Hola amigos, bienvenidos a este nuevo ciclo de Entrevistas con Historia. En este programa conoceremos a las personalidades que de una u otra manera fueron los cimientos de nuestra gran comunidad. Hombres y mujeres que desde el deporte, la radio, la televisión, el teatro, las empresas, junto a muchos de los fundadores de las agencias de ayuda, nos contarán cómo creció, cómo se desarrolló nuestra gran comunidad latina. Esto es Entrevistas con Historia. Y bien amigos, hoy nos acompaña un hombre que es sinónimo de radio, que a muchos los despierta y a otros nos acompaña con su programa Calentando la Mañana. Buen día para todos, bienvenidos a su programa favorito Calentando la Mañana a través de Radio América, La Emisora Diferente. Un programa que casi tiene 27 años, algo poco común en la radiodifusión de esta capital. Con ustedes y con nosotros, su productor y creador Alejandro Carrasco. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Hugo, qué placer estar acá en tu programa, en este nuevo ciclo. Felicitarte porque estás haciendo un gran trabajo. Estás haciendo una recopilación de los capítulos históricos, porque con cada invitado, pues registras un capítulo de la historia de nuestra comunidad. Correctamente. Esa es la intención del programa, Alejandro. Lo estás haciendo bien. Gracias, gracias. Felicitarte. Bueno, ahora queremos conocer un poco de ti, de tu vida personal, de tu vida profesional, cómo fuiste creciendo en la vida profesional y también en la vida personal. Cuéntanos, naciste en República Dominicana, pero ¿en dónde? En Dajabón, una ciudad fronteriza con Haití. ¿La que viene? Sí. Y de ahí, pues, pasó mi madre con mis 11, somos 11, con mis 10 hermanos, una familia grande. Grande, grande. Numerosa, sí. Entonces te imaginarás la madre que enviuda a una joven edad. Y con 10 cachorritos, 11 cachorritos contigo. Yo fui el último. Por poco me quedo. Pero llegamos a Valverde, Mao, de la línea noroeste, y allí comienza lo que es la visión de la madre de apostar a la educación para salir de la pobreza. Bien. O sea, una superación arrancada desde el matriarcado de mami con sus 11 cachorritos. Tu infancia, natural, normal, sencilla, pero me imagino acompañado de tus hermanos y de la viejita que estaba luchando. Por ser el más pequeño con ciertos privilegios. El más mimado. Claro. Mientras los otros fueron a escuelas públicas, pues, a mí me tocó ir a colegio privado, porque ya los mayores podían pagar. Claro, claro. Ya ayudaban a mami. A eso me refiero, a ciertos privilegios. De ahí que tuve una educación salesiana desde pequeño. Bien, estrictos los salesianos. Epa, epa. Bien, contame un poco de tu adolescencia. ¿Cómo fue tu adolescencia? ¿Jugabas béisbol? Es como asocian a los argentinos que tenemos que jugar fútbol. Sí, sí. Pero, ¿le dabas al bate jugando al béisbol? Es lo lógico que un dominicano juegue béisbol. Pero, al igual que el gran Mariano Rivera, el lanzador panameño, salón de la fama. Claro. Su primer amor fue por un balón grande, por el balón de fútbol. Ah, mirá vos, qué lindo. Sí, qué lindo. Que está ligada esa historia futbolística a la educación salesiana. Claro, claro. Los sacerdotes salesianos inculcaban el fútbol. Claro. Muchos venían de España. Claro, claro. Entonces nos enseñaron a jugar fútbol. Mi adolescencia transcurre en Santo Domingo, ya en la capital, cuando ingreso a otro colegio salesiano, el Instituto Técnico Salesiano de mucho prestigio todavía en mi país. Pero ya en... Santo Domingo. Santo Domingo. Por eso mi adolescencia se traslaba a Santo Domingo. ¿En esa época viene la primera novia? ¿Años más o menos? Sí, sí. ¿16, por ahí? Por ahí ya. A los 16 me gradué de secundaria yo. Bien, muy bien. Y con la particularidad de que hicimos ya una carrera vocacional en electrónica. Fue un bachillerato. Es muy difícil la educación en el Instituto Técnico Salesiano. Allí solo quedan los mejores. Sí, eso es muy exigente. Los mejores. La educación salesiana es muy exigente. Entonces es combinada, ¿no? La parte académica con la parte vocacional. Tenías que escoger uno de los talleres, yo escogí electrónica. Ok, bien, bien. Ya que me hablabas de fútbol y salesianos, ellos te embujaron a que seas, que te guste algún equipo de España, por casualidad. Porque me la estoy viendo venir. No, en ese entonces la rivalidad no era entre los dos equipos protagonistas de la liga. Con el tiempo desarrollé, digamos, ese cariño, el favoritismo por el Real Madrid. Ah, bueno, estamos totalmente en contra. Ya empezamos a hacer el mismo fútbol. Ahora solo falta que sea de River, porque yo soy de Boca. No, no, yo soy de Boca. Ahí estamos bien. Tenemos algo. Ahí tenemos algo en común. Muy bien. Ya nos contaste dónde naciste, ya nos contaste la historia familiar, tu adolescencia, tus estudios. Entonces, ¿cómo, cuándo y por qué vienes a los Estados Unidos? Porque mi familia comenzó a radicar aquí en Maryland, precisamente. Mi hermana mayor viene para acá con visa. Le gusta el área. Antes era muy fácil obtener los documentos migratorios. Le hicieron los documentos a mi madre. Entonces, mi madre nos trae a todos, nos da la residencia a todos. Yo no vine acá, sino hasta después de estar en cuarto año de ingeniería, en la Universidad Católica Madre Maestra, de nuevo. De nuevo. De nuevo, la formación católica. Toda mi vida fue así. Y cuando venía acá de vacaciones, veía que aquí las cosas eran más avanzadas, académicamente hablando. Había llegado la carrera de ingeniería de sistemas a mi país. Fui de los primeros que incursionó en ingeniería de sistemas en mi país. Pero allá tenían una computadora para todos. Claro, y acá tenías una para ti. Acá, eh. Iba a la Universidad de Maryland y veía cómo era la cosa. Y digo, no, no, nada que ver. Epa, ya estamos en otro lado. Muy bien, entonces es como cuando decido venir acá y continuar los estudios acá. Aquí, ya. Muy bien. Nos vamos a ir a un corte, cortito. ¿Me acompañás al próximo bloque? Claro, claro que sí. Ya volvemos con Alejandro Carrasco y mucho más. Este programa es patrocinado por Restaurante El Tamarindo. Disfrute de un lugar histórico y de comida con historia. Restaurante El Tamarindo. En 1982 nace el restaurante El Tamarindo, con recetas originales y llenas de gran sabor. Creando también uno de los primeros lugares de encuentro latino en Washington, D.C. Desde aquel momento y hasta hoy día, se mantiene la calidad de la buena comida mexicana y salvadoreña. Con platillos deliciosos y auténticos. Disfrute de un lugar histórico y de comida con historia. Restaurante El Tamarindo. Atendido por su propietario, José Reyes. Si busca un usado, visite el Centro de Usados de Jim Corman. Encuente las mejores marcas y modelos con precios bajos y cuotas desde 149 dólares mensuales. El Centro de Usados Jim Corman le ofrece una gran variedad de autos, trocas y vans. Todos los vehículos con garantía y ya inspeccionados. Cero down payment. Financiamiento garantizado para todo comprador. Bajas cuotas y hasta 5 años para pagarlo. Un personal profesional está ahí para asistirlo en su idioma. Llame ahora y compre su auto usado en el Centro de Usados de Jim Coleman. Este programa es patrocinado por El Tiempo Latino. Desde siempre junto a nuestra comunidad. El Tiempo Latino. El periódico más leído en el área metropolitana. Hola, soy Francisco, director de las escuelas Lado. Hace 10 años llegué a este país sin saber inglés. ¿Cómo Lado me ayudó a aprender inglés? En Lado, contamos con clases pequeñas, profesores capacitados y un personal administrativo profesional. Organizamos actividades para los estudiantes y contamos con una atmósfera amigable y divertida para aprender inglés. Preparamos los estudiantes para el examen TOEFL y tenemos convenios con diferentes universidades. Nuestros profesores y personal están para ayudarlo a aprender inglés. Haz como yo. Estudien Lado. Cuando las especies, los ingredientes, la calidad y la cocción logran la perfección, los auténticos sabores de España están en la mesa. La Taberna del Alabardero, Washington, D.C. Este programa es patrocinado por La Taberna del Alabardero. El auténtico sabor español en Washington. La Taberna del Alabardero. Muy bien, y continuamos, amigos, con la presencia y toda su historia de Alejandro Carrasco. Alex, ¿cuándo, cómo fue tu primer trabajo en una radio? Aquí en los Estados Unidos, por ejemplo. Maestro de ceremonias en la boda de Daniel Bueno y Coco por la iglesia. Tenían 10 años de casado por lo civil. Se casan por la iglesia. Me invitan a mí a ser maestro de ceremonias. Allí entra la plana mayor de Radio Mundo, la única emisora. En aquella época, claro, claro, con Clayman y todo se como. Alan Clayman, entran todos. Yo los presento a todos. Algo vieron en mí que les gustó. Me invitan a formar parte del elenco de Radio Mundo, haciendo algo que yo no quería hacer, leer noticias. A mí me gustaba tocar música. De hecho, esos nombres que tienen los diyokis ahora, hace rato, hace 30 años, yo era el super Alex. ¿Sabes cuándo tocaba música yo en Radio Mundo? Cuando Mario Sol se enfermaba o cuando tomaba vacaciones. No, no te puedo creer. Bueno, Mario nos habló de ti en su programa. Y allí me dicen algo que se me ha quedado grabado en la cabeza. Lo importante es comenzar. No importa cómo comiences. Ya sé, lo que te gusta es tocar música. Si te toca leer noticias ahora, lee noticias y hazlo lo mejor posible. Y allí comienzo yo, en Radio Mundo. Aquella época dorada de Radio Mundo quedamos, ¿cuántos? O sea, cinco. Tony Aguilar, Mario, Oscar Burgos. Haciendo deportes. Me falta otro. ¿Una mujer? No, no, de los que quedan activos en Radio. No. Mario, Tony Aguilar, Samuel Galvez, Oscar Burgos y yo. Cinco quedamos activos en la radio ahora que los televidentes pueden verlos, escucharlos. Claro, de alguna manera u otra los pueden ubicar. Claro, claro, claro que sí. Deberíamos de hacer un reencuentro, si menudo lo hizo. ¿Por qué no? Bueno, de repente entrevistas con historia, los trae a todos juntos para que chacen de aquella época. Y contar anécdotas. Una maravilla, era Oscar Burgos con cabellera. Vamos a hablar con el productor ejecutivo a ver si se encarga de esto. Alex, algo más tengo acá en mis notas. Ya. Que fue y es Radio Borinquen y el señor López en tu vida. Pero antes que me contestes, yo quiero mostrarte a ti y a los televidentes una foto tuya, ¿sí? ¿Vamos a verla? Claro, a ver, a ver qué encontraste. Ah, caramba. ¿Quién es este señor que hoy tengo con saco y corbata aquí? ¿Qué tal? Año, dime el año. En 1986, cabina principal de Radio Borinquen, cuando todavía tocábamos cartuchos. No habían computadoras que usáramos en la radio. Pero caseteras teníamos. Claro que sí. Qué increíble. Bueno. La consola. Esa es la historia. Esa debe estar en un museo, esa consola. En el Smithsonian. Pero eso se trata este programa. Contame un poco cómo quedó esta emisora en tu corazón y también aquella persona que te dio la oportunidad, que es el señor López. Una gran oportunidad. La oportunidad de mi vida. Que la haya tomado bajo presión cuando estaba acorralado, no importa. Tomó la decisión, me dio la oportunidad y yo pude demostrarme a mí mismo primero que sí podía dirigir una radio, demostrarle a él y a la comunidad. Felicitaciones. Gracias. Desde aquella época hasta la actual. Se me ocurre preguntarte, ¿a quién admirás en radiodifusión? ¿A nivel local o a nivel nacional? Digamos que en nacional mejor, para no herir su sentimiento. Yo digo que Larry King es mi referente. Ok. Me parece muy lindo. Sí, es un lindo personaje de admirar realmente. Ahora quiero que me cuentes, no solo a mí, sino también a los televidentes, qué significan estas personas en tu vida. ¿Sí? ¿La acompañas? Vamos. Vamos a ver. Primera personalidad en tu vida que te acompañó. Madeline Portalatín. La rubia cariñosa. Primero fue peligrosa. Primero. Después la amortizamos un poco con... Perdió el peligro. Perdió, exactamente, bien, perdió el peligro. Madeline, yo comencé solo haciendo Calentando la Mañana. ¿Sí? Era de 30 minutos, en el 87. Y Luciano Rodríguez me dice... El coquí deportivo, claro. Me dice, Chamín, en su dulce acento venezolano. Chamín, te voy a conseguir una chica que llegó de Nueva York. Ella podría ser una buena pareja contigo. Pero era cantante, no locutora. Entonces llega Madeline y después de un entrenamiento de 30 días más o menos intenso, Madeline se convierte en mi compañera. Después en mi amiga y mi comadre. Soy padrino de su hijo Luisito. Vamos con otra foto que también es muy histórica en tu exitosa carrera. Danilo Noel. Mi hermano, Danilo. Vendedor por excelencia. Lealtad hasta el final. Vamos con otra más. Viene la tercera. Eficiencia. Lealtad. Dedicación. Sonia Torres, administradora de Radio América. La que firma los cheques. Absoluta confianza. Sí, sí, sí. Y súper profesional. Lo puedo decir yo desde el punto de vista de la agencia también. Sí, sí. Absoluta profesional en todo. Eso sí. Nos queda una foto más. Ya. Que yo la voy a mezclar con dos cosas. Una es, porque estamos en el momento. Una es la entrevista que le has hecho al expresidente Bill Clinton. Las experiencias que tuviste y a su vez quiero que me hagas una respuesta adicional a esta pregunta. Ya. ¿Cuán importante es la radio en la política? Así que son dos por uno como un happy hour en esta pregunta. Alejandro, vámonos. Rapidito. Bueno, eso fue en 1993, Estadio de los Orioles de Baltimore, Camden Yards. Yo narraba los Orioles, algo que siempre me apasionó en la radio, en español. Bill Clinton lanza la primera bola. Tenía tres meses como presidente porque tomó posición en enero de 1993. Esto fue en abril, unos meses más tarde. Lanza la primera bola, como se acostumbra aquí en los Estados Unidos, es el pasatiempo nacional. Al final sube a la cabina de transmisión de la CBS, que está justo a la par nuestra. Yo lo veo a través de un cristal. Termina la entrevista con la CBS, se pone de pie, me pongo de pie yo. Los estadounidenses que estaban en la cabina nuestra me dicen, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loco? Y si no trato, abro la puerta, está rodeado de la seguridad, le digo, Mr. President, los que dan la vuelta son los de la seguridad. Y piensan, mirad, ¿y este quién es? ¿Quién es? Bill Clinton sigue caminando. Mr. President, we're doing the Orioles in Spanish. Would you like to say something to the Hispanic community? Se detuvo. Bien, bien, muy bien. Da vuelta y viene hacia mí. Y ahora, ¿qué hago yo con esto? Entro a la cabina de transmisión de Radio Borinquen y todos los colegas, ahí está Luciano, ahí está Jerry, que en paz descanse. Y se quedan asombrados. Luciano se quedó sin palabras. Allí es donde ya empiezo a hablar con el presidente Bill Clinton y se convierte en la primera entrevista que concede en vivo a un medio hispano. Bueno, me vas a acompañar al próximo bloque porque hay muchas más sorpresas. Claro, claro, claro. Bueno, descubriendo cosas muy lindas de una personalidad radial única en el área metropolitana. Ya volvemos. Este programa es patrocinado por Healing Chiropractic and Rehabilitation Center. La doctora Damaris Bonilla aliviará sus dolores desde la primera visita. Visite Healing Chiropractic and Rehabilitation Center. Doctora Damaris Bonilla. Hola, soy Damaris Bonilla de las oficinas de Healing Chiropractic. Si usted ha sido lesionado por un accidente automovilístico, usted necesitará venir a una de nuestras clínicas donde recibirá el cuidado quiropráctico que lo hará sentirse como nuevo. Además, le recomendamos un abogado competente, quien le ayudará a recibir una compensación justa por sus daños personales y por su tiempo perdido. Su alivio de cuello y espalda comenzará desde el primer momento en que nos llame al 301-675-8182. Este programa es patrocinado por Gene Coleman Jaguar West Columbia. Increíble calidad, distinción y confort en un vehículo de alta gama. Véalo en Gene Coleman Jaguar West Columbia. Cuando las especies, los ingredientes, la calidad y la cocción logran la perfección, los auténticos sabores de España están en la mesa. La taberna del alabardero, Washington, D.C. Este programa es patrocinado por Mac Business Solutions. Todas las soluciones para su Mac a su alcance. Mac Business Solutions. Hola, soy Francisco, director de las escuelas Lado. Hace 10 años llegué a este país sin saber inglés. ¿Cómo Lado me ayudó a aprender inglés? En Lado, contamos con clases pequeñas, profesores capacitados y un personal administrativo profesional. Organizamos actividades para los estudiantes y contamos con una atmósfera amigable y divertida para aprender inglés. Preparamos los estudiantes para el examen TOEFL y tenemos convenios con diferentes universidades. Nuestros profesores y personal están para ayudarlo a aprender inglés. Haz como yo, estudia en Lado. Este programa es patrocinado por Lado International Institute. Te ayudamos a hacer realidad el sueño de hablar inglés. Lado International Institute. Y bien, con mucho más de Alejandro Carrasco, aquí en Entrevistas con Historia. Alex, quedó pendiente una respuesta, que es la parte de la política y cómo se introduce la política en la radio latina aquí en el área metropolitana. Importantísimo que nuestra comunidad que está viendo este programa entienda que los políticos solo comprenden un idioma. El idioma del voto, el de las urnas. Hay que votar, hay que involucrarse. Hace tiempo que me di cuenta de esto, de que necesitamos involucrarnos más. Y hemos usado Radio América como ese puente entre los políticos electos, los que están por ser elegidos, y la comunidad para despertar el interés para que nuestra gente vote. Totalmente de acuerdo. Yo creo que el trabajo que están haciendo en Radio América es más de presentarles a todos por igual que ser partidarios de alguno de ellos. Es que nuestra gente entienda que es importante el voto y que ellos puedan elegir, inclusive a través de una entrevista contigo. Hugo, ¿cuántos senadores son? Cien, ¿verdad? Dos por Estado, cien. ¿Cuántos tenemos, hispanos? Tres. ¿Cuántos nos corresponderían? Diecisiete. En el condado de Montgomery, en la asamblea legislativa. Es un poco la dejadez que tienen los latinos. Vamos a empezar y a empujarlos también a todos ustedes que nos están viendo hoy en este programa. Por favor, pónganse a tiro y empecemos a votar. Exacto. ¿Vamos con un poco más? Sí, por favor. ¿Cuán importante es la radiodifusión y las redes sociales hoy día? Dame una definición. Bueno, la nueva época que estamos viviendo. A nosotros nos ha tocado vivir la transición. Conocemos lo que es la historia antigua y tenemos obligatoriamente que estar en la historia moderna. Correcto. Eso es todo. Buena definición. Bueno, ahora vamos a hacer un juego que espero me acompañes, que es un juego de preguntas y respuestas, pero quiero las respuestas bien naturales. Te pido que no te voy a dar tiempo esta vez a que... Como decía García Márquez, cada ser humano tiene tres historias, la pública, la privada y la secreta. Ahora vienes con la secreta. No sé si tanto, pero si va a ser la más espontánea. Esa es la idea. Ok, a ver. Vamos con la primera. ¿Romántico o realista? Romántico. ¿Qué fue lo más ridículo que hiciste por amor? Rápido, rápido, vamos. Por amor. Cantar. Bien. ¿Olor preferido? Rosa. ¿Alguna vez usaste pantalones con tirantes o tiradores? No. ¿Tienes alguna disculpa pendiente con alguien en la faz de la tierra? No existe aquel que no la tenga. Bien. Muy bien. Antes de despedir a Alejandro, queremos mostrarle a él y a todos ustedes tres brillantes que él tiene en su vida. Vamos a verlo todos juntos y vamos a mostrárselo a él y que él nos dé una definición de estas tres princesitas que hay aquí en el monitor. Bueno, mis tres bendiciones son esas. Bien. Algunos me llaman chancletero. Da igual. Y bueno. Vanessa, que mi primera hija con todo lo que eso significa, primera experiencia como padre. y la bendición de que está trabajando en la radio, además de ir a la universidad, tiene 22 años. Alexandra, tiene 12, esa es la fuente eterna de felicidad. Bien. Ternura, paz, tranquilidad, felicidad. Eso es. Esa es la que te pone el cable a tierra. Pues sí, porque, y me hace valorar más a Dios. Bien. Porque le llaman niños especiales, yo le llamo regalo especial. Es regalo especial. Estoy de acuerdo. Y Danielita, que es la más pequeña, esa es la consentida, ya, esa es la que... Pero ya no solo del papá, sino de las hermanas también. Ah, de todas, todos, todos. Y de Diana también. Ajá, bueno. Sí, sí, de todos. Muy bien, te agradezco la explicación. Y como tú sabes, nosotros recibimos mucha correspondencia, paquetes, UPS, nos manda todos los días cosas. Bien. De la gente que ha visto el programa. Y le llegó algo al productor ejecutivo que me dijo, esto tiene que ir en el programa. Le dije, bueno, pero esto tiene que ir en el programa y lo vamos a poner en el programa y quiero que Alejandro lo vea. Yo no sé de qué se trata, pero sí, pero te lo vamos a mostrar. ¿Te parece? Bueno. Vamos a verlo. Alejandro, todo el mundo sabe el buen comunicador que eres. Pero yo también sé el excelente padre y el gran esposo que eres. Te quiero mucho. Un beso. Bueno, flaco. Tenía razón el productor ejecutivo, ¿verdad? Tiene el componente emotivo esto, ¿no? Bueno, esa era la idea. Es alguien que te quiere. Muchas gracias. Como te quieren muchísimos oyentes. Como también te apreciamos todos nosotros acá. Así que... Qué bella que es mi esposa. Es seguro. Sí, pero no lo puedo decir con ojos de hombre. Lo digo con ojos de productor. Sí, fotografía muy bien para televisión. Claro que sí. Otra bendición más. Excelente compañera. Te lo mereces. Te queremos dar las gracias. Gracias por habernos permitido entrar de alguna manera a tu vida personal y a tu vida profesional. Ha sido un gusto para nosotros que compartas esta entrevista con Historia. Gracias por la invitación, Hugo, y que sigan los éxitos. Gracias. Con ustedes y con nosotros, Alejandro Carrasco. Gracias por habernos acompañado. Le queremos decir que si usted quiere ver cualquiera de nuestros episodios, lo puede hacer a través de www.entrevistasconhistoria.com. También nos puede seguir a través de Facebook. Gracias y que tengan un lindo fin de semana. En 1982, nace el restaurante El Tamarindo, con recetas originales y llenas de gran sabor. Creando también uno de los primeros lugares de encuentro latino en Washington, D.C. Desde aquel momento y hasta hoy día, se mantiene la calidad de la buena comida mexicana y salvadoreña. Con platillos deliciosos y auténticos. Disfrute de un lugar histórico y de comida con historia. Restaurante El Tamarindo. Atendido por su propietario, José Reyes. Si busca un usado, visite el centro de usados de Jim Coleman. Encuentra las mejores marcas y modelos con precios bajos y cuotas desde 149 dólares mensuales. El centro de usados Jim Coleman le ofrece una gran variedad de autos, trocas y vans. Todos los vehículos con garantía y ya inspeccionados. Cero down payment. Financiamiento garantizado para todo comprador. Bajas cuotas y hasta 5 años para pagarlo. Un personal profesional está ahí para asistirlo en su idioma. Llame ahora y compre su autosado en el centro de usados de Jim Coleman. Hola, soy Francisco, director de las escuelas Lado. Hace 10 años llegué a este país sin saber inglés. ¿Cómo Lado me ayudó a aprender inglés? En Lado, contamos con clases pequeñas, profesores capacitados y un personal administrativo profesional. Organizamos actividades para los estudiantes y contamos con una atmósfera amigable y divertida para aprender inglés. Preparamos los estudiantes para el examen TOEFL y tenemos convenios con diferentes universidades. Nuestros profesores y personal están para ayudarlo a aprender inglés. Haz como yo, estudia en Lado. Cuando las especies, los ingredientes, la calidad y la cocción logran la perfección, los auténticos sabores de España están en la mesa. La Taberna del Alabardero, Washington, D.C. Hola, soy Damaris Bonilla de las oficinas de Healing Caropractic. Si usted ha sido lesionado por un accidente automovilístico, usted necesitará venir a una de nuestras clínicas donde recibirá el cuidado quiropráctico que lo hará sentirse como nuevo. Además, le recomendamos un abogado competente, quien le ayudará a recibir una compensación justa por sus daños personales y por su tiempo perdido. Su alivio de cuello y espalda comenzará desde el primer momento en que nos llame al 301-675-8182. Este programa es patrocinado por Mac Business Solutions. Todas las soluciones para su Mac a su alcance. Mac Business Solutions. Este programa es patrocinado por Jim Coleman Jaguar West Columbia. Increíble calidad, distinción y confort en un vehículo de alta gama. Véalo en Jim Coleman Jaguar West Columbia. Gracias por ver el video.